Buenas a todos chicos y chicas y hoy por fin esta parte 5, 4, 6, bueno la siguiente parte ok 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 me olvide que es un fantasma como puedo olvidar de esto mucho a largo que coño un diablo estos bueno es normal el es el 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 tengo frío, ¿y sabes por qué? porque está enchufado el el radiator el radiator vamos que tengo ganas de terminar el juego bueno, el juego es bonito, ¿verdad? porque creo que se me equivoco es de los mismos creadores de 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 vampiro y de catullus los mismos creadores creo que se me equivoco no, 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 no espero que el sonido está bien y si no está bien en el próximo capítulo voy a bajar o aumentar el sonido ya está, encontrar pistas, como siempre el juego siempre se va así, pistas, pistas 8 pistas el primer pista es este olvidado yo digo como los demonios estos no 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 Vale Movida Es una roca Ah, ok, ok Obuellas recientes No, pero que me ilumina Ah, ok Ah, ok, ahora Wow, está bien Es el Sí, sí, los nubes están bien La verdad No, no, no No, no Y qué, son personas, no No, no, no Los demonios vienen Mejor me voy por ahí A correr sin pensar Me he escapado Es por los pelos, casi me muero Puedes por arriba Puedes por arriba Puedes por arriba Puedes por arriba En el capítulo final Cuando llego al final Digo la nota final del juego Digo la nota final del juego No tengo una buena cara Un tutorial de cómo hacer Cómo hacer A ver Monté pulsado Clic izquierdo Para mostrar un punto de destino Puedes mover al punto con el mouse Suelta el Clic izquierdo Para teletransportarte Continuar A ver Ok Voy a terminar A ver Es fácil La primera vez que jugué La primera vez que jugué Tengo que bajaron Tengo que bajar o que Tengo que bajar o que Tengo que bajar aquí es un laberinto a eso no me gusta laberintos ya está a todo empezar de nuevo a ver que entiendo no espera no me salió de empezar todo de nuevo es que soy como un drogo a no 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 esta otra vez, la la e c la d, la la e c la d, ok la la e c la d, la la e c la d, vamos lo mas dificil son estos dos y ni me ha visto, que yo me quedo pillado, todo bien ya esta, auto guardado, que pesada soy yo, te llevan 20 minutos, ya coño estamos ya cerca del final o que, 30 minutos, por favor, siempre digo esto y nunca lo cumplo, pero hoy ya 30 no lo cumplo, no lo cumplo, no lo cumplo un poco un poco va, si ah ok Una pista A ver Rama Otra vez Ahora que hay un screamer Te juro que no No sé Hablamos por el final Boa aula No sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un corte de circuito. Cuatro pistas. Cuatro pistas. Cuatro pistas. Cuatro pistas. Yo no leo esto Esta cámara Ha desconectado Hay una cámara Ahora si puedes pasar Hay otras cámaras Hay otras cámaras Ah ok ya Te veo un buen escondite Pero que? Si si un buen escondite Nadie te ve ¿Te veo un buen escondite? Y te veo un buen escondite ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Cómo? 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 Ok, ya no entiendo. Pero, este momento, vamos a analizar. ¿Atavesado es esto, no? No se fue por ahí. No se, el ángulo de cámara se vio que... Wow. ¿Qué pone, ah? Ok. No, no, no. Wow. Por poco. Aquí hay un gato. Ah, ok, hay un gato. Vale. Uh. 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 Otros demonios. Uh. 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 Un hiricónica. Uh. Un hiricónica. Bien. Ya esta, ya me envuelto. En serio aquí, no me jodas. Abo tal vez que no levanto. Vamos, rápido. 40 minutos ya. Casi 40. Bueno, cuando mas largo mejor. Casi 40 minutos ya. 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 Paso a paso, paso a paso, no sé dónde ir la verdad. Falta uno, es la fase de matar, solo, solo está solo, va, va, gírate, gírate. Está, está, muy bien, Ana. Necesita subir o qué? Muy bien, y ahora qué? No sé, bueno, la verdad es que sí. Bueno, aquí hay unos minutos y ya me voy. Pasada cuánto tiempo tardaré en publicar ese video. Gracias. 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 Bueno, me despido, ya me despido. 44 minutos ya, 44 minutos, pues nada, hasta luego, pues ya está, un juego bien, un juego bastante bien. ¿Hay siete pistas? ¿En serio? Bueno, hago las siete pistas y me voy. Creo que hay un autocordado después de esto. Decapitada Decapitada Campana decapitada Quemada en el labial Ah no, quemada Quemada Ya está Bueno, vamos allá Siete pistas y ya me voy Ya está No sé que más buscar Dos chicas Dos chicas Luchara Hijo de él Relacionado 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 Dos chicas Ah es un gemelazo ¿En el suelo hay algo? Bueno Adiós Suscríbete, punto y comenta Comparte, comenta Y Adiós No, no Corre, corre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.